Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! ¡Flores! ¡Atención con el escuelo! ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Abraza que demanda! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Dispara de esa pieza! ¡El guardameta responde con autoridad! ¡Esta no es una atajada cualquiera! ¡Bien! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Disparo lento! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! ¡Al final, un buen remate! ¡Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos! ¡Al final, terminaron acorralados, ni a dónde ir! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Bien avanzando decidido! ¡Se propieza! ¡Vegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada! ¡Y va para adelante! ¡Se cae de hambre! ¡Flores! ¡González! ¡Busta su delantero! ¡Sigue avanzando! ¡Flores! ¡Buena mano la del portero! ¡Esa no era una pelota nada más! ¡Estuvo muy bien al atajar! ¡Y levanta la bola! ¡El arquerón logra hacerse del balón! ¡Suena el silbatazo! ¡Es momento del medio tiempo! ¿Algo que quiere decir sobre el primer tiempo, doctor? A pesar de la falta de goles, no me parece que haya mucho que criticar. Insiste con lo que has estado haciendo, y al final vas a encontrar la portería. Esperemos que así sea. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. ¡Cero, cero! Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. Primeros 45 minutos, sin nada que destacar. Muchas ganas, pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. ¡Impresionante! ¡Sin problemas con atajar el portero! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Hicieron una jugada en corto! ¡La juega hacia el extremo! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Y acá viene el pase largo al espacio! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Se jugó en corto! ¡Recibe el balón! ¡Será esta la buena o no! ¡Quedan oportunidades! ¡Aquí le va a dar! ¡Lo hizo! ¡Es gol! ¡Es impresionante, sin duda alguna! ¡Impresionante! Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. ¡Un salto! Gracias. Volvemos con el marcador 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. González. Un pase fuerte hacia adelante. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante. De eso no existe duda, mi Cristian. Se metió en camisa de once balas y no hubo otra que marcar infracción. ¡Ya recupera! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. Pica el esférico. Buscan hacer daño por la banda. Va al flanco del adversario. Ahora busca meter el balón. ¡Metó el disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló. Metió el pie y se la robó como un niño. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Busca colarla. Amigos, esta historia ha terminado. Han ganado por la mínima y eso se lo debe principalmente a la defensa que ha estado espectacular. Con poca justicia, pero terminaron ganando el partido. En una acción lo definieron todo. Es momento de despedirnos. Se ha terminado.